Una de las expresiones sobre la luna más famosas e imposibles de traducir literalmente a otros idiomas es estar en la luna de Valencia. ¿Sabes qué significa y cuál es su origen? Tal y como vemos en la expresión, tiene lugar en las murallas que rodeaban la ciudad de Valencia. Resulta que las puertas de acceso se cerraban por la noche tras el toque de queda. Con lo cual quien se quedaba afuera, sin poder ir a su casa, dormía en la intemperie, bajo la luna de Valencia. Esta expresión se usa cuando estamos hablando de alguien que está distraído o no se ha dado cuenta de algo. Por ejemplo, mis alumnos están siempre en la luna de Valencia cuando les explico las conjugaciones de los verbos. Hay muchas expresiones más con la luna, como por ejemplo, pedir la luna, dar la luna o irse de luna de miel. ¿Te gustaría conocer su significado? No te pierdas nuestra unidad, donde encontrarás su significado y algunas actividades para practicar sus respectivos usos.